Así como escuchas Frank Ramos, así como escuchas. Este mensajito es para la bolechurre envidiosa de la picocita. Yo personalmente, aquí en mi dulce hogar, sentada en mi sillón, te mando para casa de la pinga y es mi papaya de 40 libras para ti. Sácame de tu cochina boca ya, que usted tiene que antes de hablar de mí, lavársela con su afumán, lejida, cloro, con todos los productos de limpieza y todos los productos dentales para poder hablar de mí. Saca mi nombre de tu boca, que usted no sirve ni para prostitución, ni para loca, ni para bailar un gobo, porque usted es tremenda mala hoja, tremendo mal palo. Usted tiene ese chocho lleno de olor a pescado, con tremenda peste a grasa y tremenda peste a patas. Esa casa de usted está patas arriba, tiende más a su casa y a sus hijos que lo necesitan. En vez de estar hablando pinga de otra gente, arregla tu rasquerosa vida, so perra, come pinga. Porque después estás llorando por los portales por aquí. Ay, que me están hablando, que se están metiendo conmigo. Pero si tú te pasas la vida metiéndose con todo el mundo, lo que nosotros no te hacemos caso, porque usted es tan insignificante. Usted es una bola de mierda de churre, una andrajosa que no nos lleva ni al talón, ni al talón. Usted tiene que recogerse y darse tres respetones como mujer, ¿eh? Antes de hablar de otra mujer, porque usted tiene una cantidad de problemas que resolver en su vida, ¿eh? No comas tanta pinga conmigo, picocita, que, oye, me estoy mirando hace rato y no te estoy haciendo caso. Pero tú lo que estás es para que uno te meta el puño en la boca. El puño completo en la boca para que tengas que ir a hacerte los dientes, por fresca que eres. Usted a mí no me vea ni a los talones. Usted no se puede comparar conmigo en belleza, en inteligencia, en producción, en nada. Porque usted no tiene neurona. Usted no tiene nada. Usted tiene que hablar de personas como yo para activar su plataforma, porque si hablan de ti nadie te ve. Niña, ya párale ya. Ya párale ya que eres una ridícula, envidiosa. Eso es lo único que tú das ver, que eres súper envidiosa. Vaya a buscarse un pingón, ¿eh? Y tírese una paja y no coma tanta pinga conmigo, que te voy a poner el dedo aquí durísimo. Soperraco me pinga.